La policía capturó en Bogotá alias Yayita a una mujer de 28 años dedicada al hurto de residencias. Según las autoridades, la mujer, valiéndose de sus atributos físicos, engañaba a los vigilantes de edificios y conjuntos residenciales para robar joyas y elementos de valor. En las cámaras de seguridad quedan evidencia la manera como Andrea Joana Torres, de 28 años, conocida con el alias de Yayita, ingresa a un conjunto residencial de Suba en compañía de un cómplice luego de engañar a los vigilantes valiéndose de sus atributos físicos, luego de violentar la puerta de un apartamento y permanecer en su interior 20 minutos, el hombre sale con una bolsa llena de joyas y dinero. Segundos después, ella también sale y ambos abandonan la zona. Según la policía, alias Yayita es responsable de 300 surtos a residencias en Bogotá y contaba con dos órdenes de captura. Haciendo uso de sus atributos físicos, engañaba a vigilantes, engañaba a personas y ella misma era la que le ingresaba a los apartamentos, ella misma era la que rompía la chapa si era necesario o las abría o rompía los vidrios y ella misma era la que se encargaba de hurtar esos elementos. Andrea Torres fue judicializada por los delitos de hurto agravado y calificado y concierto para delinquir.